de la colonia Roma Sur. Volvemos. Estamos transmitiendo, como les decía, desde Linares número 74, me acompaña el día de hoy, nuestro amigo Sergio Aguayo, nuestro invitado permanente. ¿Cómo está Sergio? Diputado, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. El día de ayer tuvimos una entrevista, una larga entrevista con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Él es el representante del Poder Judicial de la Ciudad Capital. Como ustedes saben, hay tres poderes en cada estado y no es excepción en la Ciudad de México. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo es representado por el jefe de gobierno, el licenciado Miguel Ángel Mancera. El Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, compuesto por 66 diputados de la Ciudad Capital, dentro de los cuales me honra estar en ese cuerpo colegiado. Y el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, quien lo representa precisamente un personaje que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Él también tiene otro cargo, que es el presidente del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. En esta persona se representan los dos cargos. Vamos a ver un video, más bien tres videos, es un solo video dividido en tres partes, y ahorita vamos a ver la primera. Ahí menciono su nombre, su cargo y en la entrevista. Ahora, mientras esto ocurre, ustedes nos podrán hacer favor de mandar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, y les recuerdo la forma. Tu Diputado JGATV, a través de Twitter, a través de Facebook, Tu Diputado JGATV, o el correo electrónico, tu diputado JGATV, arroba gmail punto com, y los teléfonos del estudio, sesenta y tres, ochenta y seis, setenta y seis, treinta. Sergio, ¿te parece bien que vayamos a ver el video? Adelante. Y lo vamos comentando con nuestro auditorio. No se olviden de escribirnos. Estamos atentos a lo que nos quieran decir, a lo que nos quieran ordenar. Vamos al video. Amigas y amigos, estamos en el despacho de Edgar Elías Azar. Él tiene dos cachuchas. Él es presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pero también es presidente del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Gracias, Edgar. ¿Cómo te encuentras, Edgar? Qué gusto saludarte. No, al contrario. Gracias por recibirnos en tu oficina. No, al contrario, un honor tenerlos aquí. Tú tienes dos cachuchas. Como decíamos, ¿cuál te gusta más? ¿Tienes dos sueldos o es un solo sueldo por las dos? Bueno, debiera ser dos sueldos. Eso sí es una muy buena sugerencia del señor diputado. Pero no es un solo sueldo y el presidente del tribunal gana exactamente lo mismo que todos los magistrados. No debemos olvidar que mi calidad de presidente no me hace ser más que primo entre pares. Es decir, el primero entre pares y tener una facultad de representación, pero todos somos iguales y en este tribunal nadie gana más que el otro. Es el primero entre los sus iguales, como decía un viejo dicho de las cofradías medievales. Así es. El primero entre sus iguales. Primo entre pares. Exactamente. Muy bien. Pues a ver, ¿cómo encontraste el Tribunal Superior de Justicia? ¿Cómo encontraste la impartición de justicia al resto federal cuando tú llegaste? ¿Y cómo está ahora el tribunal? Mira, cuando yo recibo ese tribunal, lo recibo como está actualmente. Es decir, trabajando con una fuerza muy viva, siendo uno de los pilares de la paz social de esta Ciudad de México tradicionales e históricos. Y así ha continuado nuestro tribunal a partir de la fecha en que yo lo encontré, que yo lo recibí. Desde luego ha caminado el tribunal y ha tenido alguna modernización, como la gente lo podrá ver. Encontré problemas como los que yo voy a dejar en mi momento, que los va a recibir mi sucesor. Y va a encontrar problemas que yo no alcancé a resolver y que yo espero que él lo resuelva. Pero es un tribunal que ha venido evolucionando. Ya no tenemos el problema de ambulataje dentro de las zonas perimetrales de nuestro tribunal. Tenemos ya muy informatizado nuestro tribunal. La gente puede acceder a todos sus juicios a través de la red. Tenemos la construcción en proceso, la construcción de varios edificios, en donde van a albergar las nuevas salas penales. Está en proceso de licitación también los nuevos edificios para las salas civiles. Entonces, estamos en proceso de obra también para hacer la Escuela Nacional de Jueces que tanta urgencia tiene. No la Ciudad de México, sino el país completo de tener una escuela donde se preparen todos los jueces del país y que esté manejada, administrada por la Universidad Nacional Autónoma de México, por las barras. ¿Qué no tenemos en este momento algún sistema de preparación de jueces? Sí, no, mira, sí lo tenemos en la Escuela Judicial del Estado de México, la del SITO Federal. La de los estados grandes son escuelas relativamente grandes, pero son esfuerzos aislados los que hace cada entidad federativa. Correcto. Y no todas tienen un sistema de preparación adecuado. Estoy hablando de entidades pequeñas, en donde la selección de jueces no obedece, digamos, a una buena preparación, a mi juicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una Escuela Nacional de Jueces, en donde el tribunal pierda, digamos, el control absoluto de esa escuela y que esa escuela pueda ser puesta a disposición de todo el país. Por eso, en su momento, se lo propondremos a la Universidad Nacional Autónoma de México, en fin, a las grandes escuelas nacionales, a la Suprema Corte de Justicia también, para que ayude y participe. Y, finalmente, dejarle ese órgano a la administración de las altas autoridades académicas de nuestro país. Que no sea el tribunal el protagónico en la selección de su rector o en la aportación de fondos, etc. Cierta autonomía, digamos. No cierta. Va a tener total autonomía, en donde el tribunal va a tener una intervención importante, pero no protagónica. Ok. Mira, yo tengo datos. No sé si los compartas. Y si no, pues, que bueno, ojalá nos lo comentes. Que estamos muy atrasados en lo que respecta al sistema penal acusatorio y los plazos y términos que nos da la propia Constitución. ¿Tú cómo ves este asunto? Yo lo veo así como lo dices tú. Y no muy atrasados. Estamos atrasadísimos en el tema. Es decir, no fue prioridad del gobierno anterior, de la ciudad, el tema de la reforma penal. Y no lo fue porque la reforma penal, el primer jalón que requiere, es un jalón muy costoso. Y yo no tengo duda de que si la ciudad, no, el gobierno de la ciudad, no gastó en ese tema de la reforma penal fue porque no tuvo capacidad financiera para hacerlo. Yo entiendo que el agua potable es muy, muy, muy importante. El sistema de hospitales es muy importante. Las escuelas son muy importantes. La vialidad es muy importante. Todo es importante. Pero también es muy importante la administración de justicia. Aquí estamos enfrentando... Tú empezaste comentando que es parte de la estabilidad política de la ciudad, el tribunal propiamente dicho, porque es el que imparte justicia. Claro. ¿Cómo no lo voy a decir cuando tenemos un tribunal que dicta más de mil sentencias al día? Claro. Que se entienda qué pasaría en la ciudad si esas mil sentencias no se dictaran. Y si en dos días no dictamos sentencias, son dos mil asuntos que no se resuelven, dos mil conflictos interpartes que no se resuelven. Claro. Y ahí involucramos a gente que está procesada penalmente. Ahí involucramos dramas que son verdaderamente dramas. Eso es un drama. Por ejemplo, en la materia familiar, custodias de niños, pensiones alimenticias, etcétera. En la materia civil, todo el patrimonio que está en juego de las empresas, de los particulares. Mercatil. Créditos de bancos, etcétera. O sea, es un tribunal. No digamos lo penal. Lo penal. O sea, cada sección de nuestro tribunal representa un drama importante. Sí. Y representa un juego importante en la vida económica, financiera, no de nuestra ciudad, de nuestro país. No olvides que tenemos un tribunal con presencia nacional. Entre el 5 y el 7% de nuestro trabajo es trabajo de la provincia mexicana. En la materia penal, en la materia familiar y en la materia civil y mercantil. ¿Tenemos el primer lugar o el segundo lugar nacional en dictar sentencias? El número de sentencias. No, no, no. Tenemos primer lugar en todo lo que quieras, diputado. Primer lugar en asuntos, primer lugar en presupuesto, primer lugar en número de juzgados, etcétera. Nosotros somos tan grandes como cuatro países centroamericanos. No me digas. Somos tan grandes como el sistema judicial chileno. Somos ligeramente menor a todo el sistema judicial colombiano. Nada más el sistema judicial de la Ciudad de México. Es enorme el mundo. Tenemos un porcentaje muy alto con algún temor de equivocarme. Representamos el 50% de todo el trabajo judicial del país, nada más aquí en la Ciudad de México. En fin, por eso te digo, es un tribunal gigantesco. Es un gran gigante al que tenemos que hacerlo mover y que vaya caminando. Y regresando a la pregunta, ¿cómo vamos en el tema de la reforma? Vamos muy mal. Y vamos muy mal porque la ciudad tiene que conseguir entre 9 y 10 mil millones de pesos para arrancar el tema de la reforma. 10 mil millones de pesos. Estamos hablando de que es todo el FASP, digamos, todo lo que la federación está invirtiendo precisamente en seguridad pública. Así es. De ese tamaño es el problema. Son dos veces y medio mi presupuesto anual de un solo golpe que tiene que invertir. No tengo duda que es el presupuesto de muchas delegaciones juntas, etcétera, etcétera. Bueno, yo entiendo que no nos van a poder dar 10 mil millones de pesos, que un día vamos a amanecer con la chequera del tribunal y 10 mil millones de pesos para ejercerlos. Pero lo que sí es importante es la promesa del jefe de gobierno que ya está puesta encima de la mesa y ya está hecha el Poder Judicial en forma oficial y ya está comprometido nuestro jefe de gobierno para el efecto de echar a andar temas importantes como es el tema de menores que es un tema inacabado, el tema de la oralidad en materia familiar que estamos listos en el tribunal para entrarle, el tema, consolidar el tema de la justicia civil y mercantil como ya lo echamos a andar con recursos propios y yo creo que nuestro jefe de gobierno pues digo, está muy comprometido con ese tema, muy comprometido en el moral y en el político sentido de la palabra. Yo he platicado con él y pronto la ciudad verá una acción contundente por parte del doctor Bancera. A ver, pero para que entendamos bien sobre todo los que estamos un poco lejos del día a día de aquí del tribunal, ¿qué implica precisamente ponernos al día con el sistema penal acusatorio? O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿qué vas a hacer con esos 10 mil millones de pesos si te los dieran mañana? ¿cuántas salas estamos hablando? ¿cuántas salas de oralidad tienes que presentar para el sistema penal? ¿en qué consiste en la reforma? Mira, primero los 10 mil millones de pesos no son solo para el tribunal, tendrían que ser para la procuraduría que también requiere de su fortalecimiento de la labor de investigación. Es el sistema, sí. Es todo el sistema, la defensoría de oficio lo mismo y particularmente el gran gasto es en infraestructura, diputado. Mira, nosotros tenemos 69 jueces penales y prácticamente 30 jueces que se dedican al tema de menores, menores que están en conflicto con la ley penal. Si tú señalas solamente los 69 jueces penales están llevando en este momento 5 audiencias por día en donde el procesado no está viendo a su juez ni el juez lo está oyendo en vivo que es lo que están diciendo sus testigos. Eso es gravísimo, gravísimo. Sí, porque no está sintiendo el juicio. Exactamente, el juez pierde contacto con la realidad de esa persona a la que está juzgando. Un juez penal está llevando en este momento 5 sentencias por día en la que no vea el procesado o quizá verá uno o verá de lejos a los 5, qué sé yo qué hacen, pero hacen magias. 5 sentencias diarias dictado. No, 5 audiencias diarias. 5 audiencias. Bien, ahora, vamos a pensar que por los temas de mediación y tratar de evitar conflictos y todos los etcéteras que se pueden presentar, al juez le pudiéramos dar solamente 2 audiencias diarias, pero en donde ahora sí esté presente. Bien, estás hablando de 70 jueces penales para cerrar el número de escena. para no ser 69, que además ese numerito no me gusta. No, pero además si multiplicas por 12 complica siempre la operación y los abogados somos pésimos para el tema de la aritmética. Sí. ¿Verdad? Entonces, pues digo, es un tema del que vamos a seguir platicando. Volvemos unos segundos. Pues amigas, amigos, ¿cómo ven ustedes? Lo importante es lo que nos quieran comentar. Sergio, ¿qué nos puedes comentar sobre lo que escuchaste de la entrevista del presidente del Tribunal Superior de Justicia? Es el hombre más informado en lo que respectan a los juicios que hay en la ciudad. Estamos hablando de que nos dicen hay mil sentencias, hay mil conflictos diarios, mil demandas diarias que son conflictos entre partes que se tienen que resolver. ¿Qué opinión puedes dar? me llama mucho la atención porque dado los momentos que estamos viviendo y las marchas y plantones que tenemos todos los días en nuestra capital mencionaba el magistrado que el tribunal es garante de estabilidad social y política y efectivamente ¿cómo no lo va a hacer si al día dicta mil sentencias diarias? Es decir, si no fuera así habría mucha gente protestando en la calle adicional a la que ya hay. Bueno, es que imagina tú el conflicto que tiene una ciudad como la nuestra donde hay millones de personas que no solamente viven en la Ciudad de México sino que atraviesan la Ciudad de México todos los días y que después de tener este tipo de situaciones que son conflictos en donde jueces penales que es lo más grave porque finalmente los asuntos penales que hablan de privación de la vida privación de la libertad privación del patrimonio lesiones físicas lesiones económicas todo esto se resuelve todos los días en la Ciudad de México y el tribunal forma parte toral de este conflicto de la solución de estos conflictos por supuesto además mencionó algo que es bien importante el Tribunal Superior de Justicia del Sito Federal es muy grande prácticamente él mencionó que cuatro países centroamericanos lo igualarían en tamaño de tal manera que es un aparato de justicia enorme diputado estamos comentando la entrevista con el señor magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Sito Federal licenciado y doctor Edgar Ilías Azar magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia a través de Facebook a través de Twitter nos pueden comentar conectar para poder dialogar con ustedes es muy importante que estemos unidos platicando ustedes y nosotros toros y toreros no ya estamos esperando éxito Julián Robles Cervera felicidades por tus excelentes programas muchas gracias Julián saludos a través de Facebook de Angélica Gutiérrez Pimentel Lucía Gual María Guadalupe Cabrera Torres Girochi Borospe Gildardo López muchas gracias Gildardo un saludo y un abrazo Gildardo lo acaban de nombrar rector de una universidad importante aquí en Morelos un saludo y los mejores éxitos mi querido Gildardo Clau García Alejandro Pardavé Gloria Silva Germán Chávez Guzmón Clilio Amaury Nieves Rocío Araceli González Méndez Chely Moreno Rocío Salinas Georgina Gómez Vero Reyes Enrique García Economistas Díez Kate Martínez Socorro Sánchez Mario Valencia Sabet Chav Saizar Javauk Laura Hernández Marisela Martínez Isla del Campo Morales Amaury Nieves María Virginia Campeche Les recuerdo a todas y todos que nos pueden enviar sus preguntas dudas y comentarios a través de Twitter y a través de Facebook Les tenemos una sorpresa al final de esta grabación porque ahorita recordé porque están mandándonos un saludo una asociación de defensores de animales que se llama Toros y Toreros No le pregunté al señor magistrado presidente que opinaba de la fiesta brava no les voy a decir lo que me contestó vamos a verlo al final de la entrevista pero mientras vamos a seguir comentando pues algunos puntos que trató él es muy franco el magistrado Edgar Elias Azar magistrado presidente es muy franco con el sistema de justicia penal acusatorio él dice que estamos atrasadísimos y me pareció muy adecuado y incorrecto que lo dijera de esa manera tan franca lo dijo pero con todas sus letras de hecho yo pensaba que me iba a decir que ahí íbamos trabajando porque finalmente muchos servidores públicos eso dicen pero él de plano me contestó no estamos atrasados estamos atrasadísimos y fíjese ustedes lo que significa el sistema de justicia penal acusatorio en estos momentos tenemos un sistema penal el sistema penal que tenemos actualmente es formado de la siguiente manera el ministerio público acusa después de recabar ciertas pruebas acusa a un probable delincuente y cuando tiene los elementos suficientes para poder consignar ante el juez de la causa un juez penal lo consigna y en ese momento el ministerio público pasa a ser una parte acusadora y habrá una parte defensora y entonces ahí empieza todo el sistema actual de justicia penal ¿cuál es el problema que tenemos actualmente? bueno que estamos en un sistema por escrito el juez jamás ve en una audiencia al acusado ni lo conoce en muchas ocasiones ni lo conoce muchos jueces dicen no si yo lo conozco lo veo en la regla de prácticas la verdad es que no es cierto generalmente el que acude es el secretario de acuerdos que hace las diligencias con los abogados y con las partes los abogados defensores y los ministerios públicos acusadores el sistema de justicia penal acusatorio va a ser un paso muy importante en la justicia penal ¿en qué va a consistir? va a consistir en que van a hacer los juicios orales va a tener que presidir el juez todas las audiencias y estarán las partes en conflicto en un sistema verbal no solamente presentado a los jueces por escrito sino participando verbalmente entonces lo que está haciendo el juez aquí es conocer sintiendo el juicio viendo el juicio va a ser un paso fundamental esa reforma ya pasó en la constitución en el 2008 se reformó la constitución particularmente el artículo 16 de la constitución general de la república y a partir de entonces ya tenemos un plazo perentorio para que se venga ya la práctica de lo que se hará el juicio penal acusatorio sucede que estamos muy mal listo federal el presidente del tribunal de justicia listo federal nos dice no estamos atrasados estamos atrasadísimos es por eso importante que nos pongamos las pilas que nos pongamos a trabajar y que adelantemos los tiempos porque estamos muy atrasados sí sobre todo en el tema de infraestructura porque para ese tipo de juicios se van a requerir salas muchas salas especiales para que se lleven a cabo y no las hay no hay infraestructura para eso bueno y el presidente del tribunal habló de que tenemos en este momento aproximadamente 70 juzgados que son 69 juzgados yo inclusive de broma dije que ese numerito no me gusta y no me gusta porque son muy pocos juzgados y estamos muy atrasados también nos hacen un cuello de botella los pobres reos y lo señalo sin ninguna situación de para lastimar a la familia de los reos al contrario lo que necesitamos es más jueces para hacer más rápido los procedimientos Edith Guzmán a través de twitter nos dice puede profundizar en el tema de los juicios orales que mencionó el magistrado gracias bueno lo estamos haciendo en este momento me adelanté unos segundos y no porque se me había ocurrido a mí sino porque leí el mensaje de Edith Guzmán muchas gracias Edith por estar acompañándonos le recuerdo que puede enviarnos sus preguntas sus dudas sus inquietudes a través de facebook y a través de twitter a través del correo electrónico tu diputado jga tv arroba gmail punto com Sergio si ahora también ha avanzado de manera importante en cosas que son trascendentales por ejemplo las escuelas de capacitación que mencionó y la capacitación que ahí se le da a los jueces es un proyecto el que tiene muy importante que es dar una universidad no habló de una escuela es una universidad prácticamente de jueces es preparar a los jueces para hacer eso para hacer jueces porque actualmente bueno sale un abogado sale un proyectista sale un secretario de acuerdos que de pronto quiere hacer tiene la posibilidad de ser juez y llega a ser juez pero no se le prepara exprofeso para juzgar hay cursos hay situaciones de escuelas que están preparando pero estamos hablando de una universidad de una universidad para ser jueces realmente en la en la en la máxima extensión de la palabra sí y mencionó también esta idea de poder seguir los 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 procesos en por la red en el internet todo el proceso que uno lleva de justicia seguirlo por el internet saludos a través de facebook de ivonne tw les recuerdo que nos pueden escribir en facebook o en twitter vamos a la segunda parte de la entrevista está muy interesante no se la pierdan y aquellos que nos están viendo aquellos animalistas a los defensores de los animales que nos están viendo no se nos vayan a ir porque al final de la entrevista le pregunté al presidente del tribunal que piensa de los toros volvemos nos comentabas hace un momento los grandes retos que tenemos con el sistema de justicia penal acusatorio que tenemos que ponernos al día con las reformas constitucionales bien te decía yo si cada juez 70 juez penales llevaron a cabo dos audiencias ya estamos hablando hay de 140 espacios que necesitamos construir de salas de audiencias y así te puedo ir multiplicando hasta decirte que necesitamos un edificio en donde vamos a tener que construir no se un centenar o dos centenares de salas de audiencias y eso hace que el gran gasto de la reforma penal ya no sea capacitación capacitación es lo más importante pero el gran gasto no es en capacitación el gasto es infraestructura fundamentalmente hemos dado muchos cursos de capacitación te digo nuestro tribunal que está pero cuántas salas decías que vamos a tener entonces cuántas necesitamos tener pues es que para empezar no tenemos código procesal penal o sea ni siquiera eso no lo tenemos es decir mientras yo no sepa cuál es el sistema que se va a seguir hay un sistema en el que está el juez con su personal y su juzgado y esa sala nada más él la puede usar oye pero ni siquiera tenemos la iniciativa nosotros en la asamblea de legislativa por eso te digo o sea estamos muy atrasados y ya el jefe de gobierno ya firmó una iniciativa no tardan en mandarla ya a la asamblea y ahora sí ya vamos a saber sobre qué código penal vamos a trabajar es decir Miguel Mancera le va a entrar al toro y le va a entrar a un toro que no tengo dudas más grande que él luego vamos a hablar de los toros pero no 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 por favor muy bien no 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 de veras este es un toro que va a investir a la ciudad y lo va a investir bien y afortunadamente el torero es Miguel Mancera y el capote lo tiene nada más él porque él es el que va a tener que generar los recursos por las vías que en las que se generan los grandes gastos públicos verdad ya puede ser deuda apoyos del gobierno federal o destinar recursos de los ingresos locales para para el tema de la justicia pero sí tiene que hacer una gran obra de infraestructura el tribunal superior la secretaria de obras públicas del gobierno de la ciudad de México tendrá que hacer un esfuerzo mayúsculo pero el tema es que el destino ya nos alcanzó es decir esto entra en el 2016 y si hoy estuviéramos construyendo los edificios quizá no alcanzamos a entrar en el 2016 pero es que a ver mira a ver hablando en plata tú me estás diciendo que necesitamos 10 mil millones de pesos y bueno y es una cantidad muy importante de recursos lo que se necesitan pero bueno finalmente pero si no sabemos cuántas salas necesitamos todavía o si lo sabemos no si yo te estoy hablando de más de 200 salas que tenemos que tener tenemos que tener 200 salas más o menos que es un mundo y vamos a pensar que yo me equivoque con el 100% dividirlo a la mitad 100 salas que de todas maneras es una barbaridad y vamos a pensar que todavía sigo cometiendo un gran hierro y son 50 salas que no van a ser 50 yo creo que por lo menos vamos a necesitar 100 conforme al código que se va a enviar estoy hablando de 100 espacios de 100 salas repartidas en todos los reclusorios porque no pueden estar aquí en el centro de la ciudad ni en el terreno que tenemos en niños héroes si me expliqué tienen que estar adosadas a los reclusorios donde para la fortuna del tema tenemos terreno hay mucho terreno alrededor de los reclusorios así es hay mucho terreno los jardines son muy grandes los actuales juzgados no van a servir de nada esos juzgados ya no van a servir Presidente que hacer con este con este gran problema porque finalmente yo entiendo que el gran reto del poder constituyente al haber reformado la constitución y decir vamos a transitar a un sistema de justicia penal acusatorio que nos lleve a tener pues una congruencia con los derechos humanos que nos lleva a tener la oralidad lo que tú señalas de que no esté lejos el juez y de que no le vea el rostro al acusado sino que esté en un sistema humano esto se entiende muy bien pero cuando tú nos das estos datos pues realmente nos aterramos porque finalmente tenemos una gran tarea que hacer y no hemos empezado todavía a andar el primer paso cuando menos lo que firmó el licenciado Mancera de la iniciativa que tú señalas y que no nos ha llegado todavía a la asamblea bueno que ya nos llegó pero no nos ha distribuido todavía con los diputados es muy importante que nos coordinemos los poderes tú como cabeza de un poder que es el poder digamos el poder judicial del listo federal pues tiene una gran responsabilidad de la responsabilidad más grande nosotros acompañándolos acompañándote pues vamos a estar como legisladores muy pendientes de las convocatorias que tú nos hagas y de que haga también el licenciado Mancera pero cuando empezar que hacer que hacer con esta gran tarea que tenemos yo creo que ya empezamos ya empezamos el doctor Mancera mostrando un liderazgo importante en este tema y en otros pero el que me importa a mí en el que nos importa a nosotros aquí en el poder de la jurisdicción te quiero yo decir que yo siento que ya empezó el tema cada vez que te debo reuniones allá en el Zócalo nunca deja de faltar el tema de ponerse de qué falta de cómo empezamos avanzando etcétera el doctor Mancera ya me ha dicho que él está viendo con la Secretaría de Hacienda algún esquema de apoyo para el gobierno de la ciudad él está gestionando por su lado el tema de los recursos el tema de los recursos te decía para fortuna mía no es mi problema es problema del ejecutivo de dónde va a obtener los recursos y él ha asumido esa responsabilidad digamos con mucho decoro y mucha fuerza entonces él me ha platicado de algunas gestiones que ha hecho y yo creo que el tema ya está arrancando el motorcito ok ya se echó a andar ya tenemos una iniciativa en la asamblea se están gestionando recursos yo estoy listo ya hablo en plural ya estamos listos todo el poder judicial para que me den el banderazo en la materia que quieran y entramos ya con la oralidad jueces familiares ya preparados ya preparamos capacitamos a ministerios públicos y a defensores en la materia oral familiar en donde vamos a poder resolver asuntos de custodias y de divorcios en escasas horas ya estamos preparados en la materia penal hemos capacitado hasta la saciedad a todos nuestros jueces nuestros magistrados se reúnen dos veces a la semana en reuniones en reuniones que se inician a las 8 de la mañana y en donde se discuten los grandes temas que tiene el tribunal en materia penal han sido muy disciplinados los magistrados en la materia penal para eso han discutido el proyecto de código que tiene la asamblea legislativa tenemos nosotros muchas sugerencias en torno a ese proyecto ya fueron incorporadas muchas dejaron fuera algunas otras pero no tengo duda que la asamblea legislativa en su soberanía las va a incorporar y nos va a hacer caso en las cosas estas en fin yo creo que el tema ya está caminando de acuerdo hay un tema presidente que también nos interesa mucho que se refiere a estos famosos juzgados a estas cortes de drogas que le llamaban en otros países la corte de drogas y que se refiere básicamente a que un juzgador especializado le dé seguimiento a los problemas de adicciones y a las consecuencias de los problemas de adicciones con los primodelincuentes y este tipo de personas que delinquen a causa básicamente del problema de drogas ¿tú cómo ves este tema? Yo lo veo espléndido mira este tema motivó una gran reunión nacional e internacional hace un par de años todos hablaron bien del tema todos hablamos apoyando el tema se generó una iniciativa de ley que la tiene la asamblea legislativa como iniciativa y el tema por lo que yo he visto y los países que yo he visitado en donde hay cortes de drogas como le llaman en los Estados Unidos y en Canadá aquí les vamos a llamar cortes contra las adicciones funcionan perfecto ¿en qué consiste el tema? para que lo entienda la gente que los escucha es en tratar al adicto como tal como adicto no criminalizarlo de acuerdo porque nosotros no ganamos nada con criminalizar a un adicto que va a salir a la calle con purgada su sentencia a ejecutar delitos tan importantes como los que motivó su encerro o delitos más grave que pueden generar un daño mayor social en consecuencia hay que tratar al adicto como lo que es un adicto con ciertos requisitos el problema no es el si se generan estos juzgados no va a ser problema para el tribunal porque tenemos jueces capacitados y la estructura que requiere el tribunal es una estructura muy raquítica muy escasa muy limitada el problema son para los servicios periféricos de ese juzgado los hospitales de salud y hospitales ahí es donde viene el gran gasto porque el juez no va a hacer nada más que estar pendiente que a ese adicto se le trate como tal que esté evolucionando su proceso de curación favorablemente y que de no ser así se le vuelva a someter otra vez a la jurisdicción del juez penal es decir o se cura o se cura con ese juez contra las adicciones o se regresa con el juez con el juez de garantías con el juez del proceso penal y eso pues él escogerá el adicto decide recomponer su vida o seguirla dañando o se cura de alguna manera desde el punto de vista médico psicológico o pues se le aplica pues el sistema tradicional digamos que se refiere pues a tenerlo preso en procedimiento así es estamos totalmente de acuerdo con él hemos hemos hablado ya hasta la saciedad con el doctor Camacho Solís hemos platicado también grandemente con profundamente con Manuel Granados el jefe de gobierno tiene el tema ahí encima en la mesa él está de acuerdo él era procurador en su momento cuando se llevó a cabo más que bien y él sabe perfectamente ayer tuve una reunión con el procurador comimos él y yo solos y entre otros temas abordamos este y tanto el procurador como el servidor aplaudimos a rabiar el tema de los juzgados pero otra vez regreso viene el tema de los recursos es decir si no le dan apoyo a la Secretaría de Salud para tener hospitales adecuados y si no se le apoya al tribunal para tener los psicólogos y los médicos con los que se tiene que asistir en una estructura mínima porque son muy pocos los requerimientos que tiene el Poder Judicial o sea es una estructura muy raquítica ese juzgado pues digo esto no va a funcionar y si lo echamos a andar que lo echemos a andar bien y no lo que sucedió como está sucediendo en este momento con los jueces de ejecución de sanciones penales que es todo un desastre mi querido diputado unos segundos más por favor Claudia Fuentes Noriega y Víctor Hugo Baltazar muchas gracias por habernos escrito a través de Twitter nos escribe Mónica Hernández excelente programa felicidades muchas gracias a ustedes Laura Hernández felicidades diputado Gaviño toros y toreros no vamos en contra las correas de los toros nos apoyará el jefe de gobierno en el tema de la abolición de las correas de toros o tratarán de frenarla pues yo creo que va a pasar las dos cosas pues yo espero que el jefe de gobierno sea muy respetuoso de las opiniones que se den en el seno de la asamblea legislativa del Instituto Federal en la última parte de la entrevista que estamos haciendo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Instituto Federal le pregunté ¿cuál es tu posición personal en torno al tema de los toros? porque él estaba mencionando mucho que si el capote que si hay el toro por los cuernos entonces yo le pregunté directamente ¿qué opinaba él? y lo van a escuchar ustedes al final de la entrevista ¿qué te parece Sergio lo que nos está comentando el presidente del tribunal? muy interesante si no me equivoco de acuerdo a la reforma constitucional de 2008 en 2016 tienen que entrar ya en vigencia los juicios orales así es pero aún en el Distrito Federal no hay código procesal penal no no incluso quiero comentarles que hace algunos días el jefe de gobierno del Distrito Federal le entregó al diputado Manuel Granados presidente de la comisión de gobierno de la asamblea legislativa la iniciativa correspondiente a este tipo de códigos no nos las han mandado a los diputados en lo particular tenemos que revisarlas que leerlas que actuar en consecuencia que aprobarlas luego el jefe de gobierno que promulgarlas y luego capacitar a todos los abogados que se van a hacer cargo de todo este tipo de juicios falta un gran camino por delante la reforma de la constitución se dio en el 2008 y el constituyente es decir la cámara de diputados y senadores armados como constituyentes es decir para modificar la constitución general de la república modificaron el artículo 16 y le dieron una un artículo transitorio para que estas juicios orales empezaran a aplicarse en todas las entidades federativas en el 2008 se dio la reforma y se deben de implementar precisamente en el año que tú dices que es en el 2016 es decir se nos dieron de 2008 al 16 son 8 años de los cuales han transcurrido ya 5 ya pasaron 5 años o un poco más de la mitad de lo que dio el constituyente de plazo y no hemos empezado a edificar las salas de juicios orales para la materia penal entonces aquí la pregunta es cumplirá la constitución todos los errores públicos de la ciudad de méxico es un gran reto una gran tarea y todos nosotros los errores públicos tenemos que empujar para que esto ocurra de esa manera si me quedó muy claro diputado el tema de la capacitación de los jueces y me queda claro que están muy bien capacitados y que están avanzando en ese procedimiento pero hay muy poco tiempo para el 2016 y los abogados los que van a defender esos casos no están capacitados y no conocen el código es más no están capacitados ni siquiera los impartidores de justicia porque por más que el presidente del tribunal superior de justicia nos dijo que ya están listos y que están capacitados pues están capacitados en la reforma constitucional están capacitados en llevar quizá oralidad en el juicio pero lo que sí no están capacitados porque no pueden estarlo es en torno a un código que todavía no conocemos ni siquiera el proyecto es decir miren ustedes hay escuelas de derecho que están dejando de impartir la materia de procesal penal modificando sus planes porque bueno si ahorita estudiamos el código procesal penal pues nos habla de cuántos son los lapsos para las pruebas para el ofrecimiento y todo tiene que ser por escrito es decir pero eso va a desaparecer ya en los próximos años entonces pero no tenemos ahorita todavía el código procesal penal que va a regir porque todavía no lo hemos aprobado todavía no lo discutimos los diputados en la asamblea legislativa entonces si tenemos un gran problema si es un gran reto pues ojalá y esta ley la empiecen a discutir cuanto antes es importante mencionar esto de las cortes de drogas tratar al adicto como adicto que lo decía el magistrado pero no hay infraestructura hospitalaria para ello esto es muy importante porque miren ustedes veamos un caso concreto no es lo mismo una persona primo delincuente que de pronto pues se cae en las garras de la droga del vicio y que de pronto tiene que estar consumiendo alguna sustancia tóxica alguna sustancia que le provoque ciertas situaciones psicotrópicas o lo que ustedes quieran esta persona en su desesperación se roba una cartera le arrebata el bolso a una mujer para drogarse es primo delincuente es decir es la primera vez que delinque imagina ustedes a este muchacho que generalmente son jóvenes los que se caen en este tipo de situaciones delicadas para su vida porque imagina ustedes que lo detienen lo meten al reclusorio le dan dos años de por decir una tontería dos años de sentencia un agente de escasos recursos que no tenga posibilidad de salir este muchacho cuando salga sale ya especializado en mil cosas por el contrario en países desarrollados en países que se está llevando esta famosa corte de drogas es decir un juez especializado en atención de estas personas que le lleguen y le dicen a ver ¿quieres tú curarte? sí, sí quiero curarme señor juez y lo mandan a desintoxicarse a una clínica especializada el juez le va a dar un tratamiento fuera de prisión ordenando que los médicos lo atiendan que lo desintoxiquen psicólogos especializados para que vean por él y también que se le busque una forma de ganarse la vida de este muchacho entonces en lugar de meterlo a la cárcel y luego esperar a que salga para que siga delinquiendo o curarlo y ver esto como una enfermedad social también porque es una enfermedad social el tema de que nuestros muchachos jóvenes se estén drogando es un problema de todos no es un problema solamente de las familias que empezó la familia la familia no se constituyó como un núcleo de protección adecuada y tenemos a un muchacho que se está drogando y que luego va a delinquir si es un gran reto diputado porque estamos viendo que todas estas reformas tienen que ver y van a tener que ver con presupuestos y con infraestructura y para todo esto que estamos comentando amigas y amigos les recuerdo que al final de la entrevista le pregunté yo al señor presidente del tribunal de justicia superior de justicia del listo federal le pregunté qué opinaba de los toros y de los toreros y él me dio una respuesta que yo particularmente no me esperaba en la forma que me la dio no les voy a adelantar que me dijo porque quiero que ustedes lleguen al final de la entrevista y la vean y quiero su opinión es muy importante la opinión de ustedes porque finalmente este programa es para ustedes antes de pasar a la última parte de la entrevista les quisiera recordar lo que estamos haciendo aquí en la casa de cultura Linares número setenta y cuatro que es la casa de ustedes que es la casa de gestión de el diputado Jorge Gaviño Ambriz su servidor si puedes comentar tenemos ya el servicio dental ya está funcionando ya está funcionando ya podemos sacar una muela ya podemos ya podemos taparle una muela cuando se pueda curar ya podemos hacer alguna limpieza alguna limpieza en fin ya tenemos personal capacitado de muchos años de experiencia no estamos trayendo gente que no sabe atender un problema bucal o sea son gente de mucha experiencia está encabezando el grupo de médicos odontólogos un doctor que tiene ya muchos años de experiencia nos puedes comentar el doctor de la vega tiene más de treinta años de experiencia y está encabezando un grupo de jóvenes muy interesantes muy profesionales ¿qué más estamos haciendo aquí? tenemos este el taekwondo que ya tenemos ahorita dos maestros dos maestros porque hay ya más de treinta niños es impresionante nos hemos desbordado en ese tema hay más de treinta niños que vienen aquí con sus papás con su mamá su mamá los acompaña y aquí están observando las clases que se les imparten eso es muy importante porque estamos también fomentando que se comuniquen padres e hijos madres e hijos ¿qué más tenemos? y tenemos servicio de optometría también aquí la gente viene le hacemos su examen de la vista les regalamos el armazón también tenemos clases de guitarra tenemos clases de guitarra también con el licenciado Amaury Nieves Amaury Ochoa es el que las da tenemos también asesoría jurídica salud visual salud visual en fin vamos a tener psicólogo también más adelante tenemos a los abogados bueno muy importante los quiero invitar a todos y todos que nos están viendo vamos a tener aquí el jueves próximo una fiesta vamos a tener una inauguración de una exposición pictórica de varios artistas vamos a estarlos anunciando con toda oportunidad y les voy a echar aquí un vinito de honor quizá alguna musiquita queremos que nos acompañen queremos que conozcan a su casa y esa casa que es de todos ustedes van a ver que se van a enamorar de esta casa como la gente que está trabajando aquí está enamorado de ella saludos a través de Twitter de Gus Bonfiglio de Mónica Gaby García muchas gracias por sus comentarios vamos si les parece a ver la tercera y última parte de la entrevista no se vayan volvemos una de las preocupaciones también que nos trae aquí con nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal es el asunto de la trata de personas tenemos incluso un programa en tu diputado TV que trata esta problemática ¿cómo ves el tema? ¿cómo sientes tú? porque además la sociedad es muy sensible ante estos tipos de delitos de la trata de personas ¿qué está haciendo el tribunal para también sensibilizar a los jueces? ¿qué es lo que estás haciendo? mira el tema de la trata es un tema muy delicado y muy sensible y más delicado se torna cuando México ocupa en la numeralia internacional un lugar muy importante como países que han generado mucha trata cuando hablamos de Tailandia e incluso llega a la lista México y México aparece en los primeros lugares de trata lo primero que se tiene que aclarar es que el tema de la trata trae varias vertientes y en el tema de la trata se confunde en el coloquio de la gente el feminicidio la misma trata el enocinio y entonces hay una mezcla ahí muy oscura el enocinio no es lo mismo que la trata pero son cuestiones técnicas que ni da tiempo ni es la oportunidad para abordarlo pues nosotros fuimos de la primera entidad federativa en el 2011 que generó una ley gracias al impulso que le dio en su momento el jefe de gobierno y la asamblea legislativa y el tribunal estuvo presto y muy atento y muy solicito para empezar a aplicar sanciones oye perdón me enteré de que tuvieron ustedes un premio como tribunal internacional a eso iba y el premio que nos dieron fue por ser el primer tribunal que dicta sentencias casi te puedo presumir que en toda América Latina no me digas casi te puedo presumir pero seguramente alguna entidad federativa digo algún estado internacional quizás nos ganó por una o dos sentencias pero en el país fuimos los primeros que dictamos y sobre nuestras sentencias estuvieron abrevando la experiencia algunas entidades federativas y ya el tema está jalando en el resto del país lo mismo sucedió con extinción de dominio ninguna entidad federativa la quiso entrar hasta que el ejército federal entró y generamos algunas sentencias nos dieron algunos coscorrones del poder judicial federal pero ya el tema ya está caminando y ya está respirando muy bien esa reforma y lo mismo sucedió regresando al tema de la trata el tema de la trata fuimos objeto de un reconocimiento internacional por una organización que es muy activa en todo el mundo y en el capítulo mexicano se nos fue reconocido porque hemos le hemos entrado al problema ya iba a decir entrado al toro verdad pero ya voy a tratar de evitar el tema con más de 120 asuntos y en todas sus vertientes se han dictado sentencias absolutorias muy severas sentencias absolutorias en fin en fin se han dictado sentencias absolutorias condenatorias y el tribunal ha caminado y te digo llevamos pues digo más de un centenar de sentencias dictadas sobre ese centenar lo valioso de esto es que el poder judicial federal va a trabajar en la aplicación en la interpretación a través del juicio de amparo y va a empezar a emitir unas jurisprudencias que le van a ayudar al resto del país correcto es decir nosotros fuimos un laboratorio tanto en extinción de dominio como en el tema de la trata lenocinio y feminicidio muy interesante esos temas son muy interesantes te quiero comentar que el programa que dirige Leticia del Rocío Hernández Gómez que es precisamente el de trata de personas pues va a entrevistar a dos de los magistrados aquí del Tribunal Superior de Justicia te agradezco mucho tu apoyo tu colaboración para que esto ocurra porque finalmente es un tema que nos ocupa y nos preocupa demasiado todavía como no señor presidente por último y agradeciéndote mucho de veras tu disposición de dar a tu diputado TV esta entrevista te voy a hacer una pregunta personal una pregunta personal yo sé que no es tu tema en el sentido de impartición de justicia pero me interesa mucho porque tú eres un perito en derecho eres impartidor de justicia y yo quiero tu opinión personal hablaste tú de los toros hablaste tú que hay que tomar el toro por los cuernos yo quisiera poner tu opinión sobre la fiesta brava la mal llamada fiesta brava ¿cuál es tu posición? mira para un presidente del tribunal el emitir opiniones es muy complicado y muy incómodo yo lo sé pero te agradezco porque la gente lo va a oír como si yo fuera el presidente del tribunal y no en lo personal pero yo insistiría ante todos los que me están oyendo que es una opinión estrictamente personal de acuerdo y en el plano de lo estrictamente personal familiar e íntimo yo estoy absoluta y radicalmente en contra de las corridas de toros se me hace una cosa salvaje y todos los argumentos que utiliza esta gente para defender la fiesta brava a mí no me convencen que el toro no existiría si no fuera por la fiesta brava y que finalmente se termina consumiendo la carne y que es una fiesta de mucho colorido eso es cierto tiene su belleza el ruedo pero lo que no tiene ninguna belleza es como hacen sufrir al animal eso para mí es moral y éticamente tan respetable la vida de ese toro como la de un ser humano la vida de esa hormiga que no tenemos derecho a apachurrar y matar como la vida de un ser humano hablo ética y moralmente no estoy hablando jurídicamente que quede claro y si yo estoy totalmente en contra pero yo eso espero que no vaya a generar en estas organizaciones defensoras de la fiesta brava verdad pues alguna o algún ánimo porque aclaro que es una opinión estrictamente personal pero es tu opinión y muy valiosa también como la de cualquiera y para fortuna ese tema no está encima de la mesa del poder judicial pero si yo pudiera yo las evitaría si pero si la tenemos en el poder legislativo y lo vamos en los próximos días a debatir y me interesaba mucho tu opinión ahora si por último voy a decir tres palabras y tú nos comentas lo que te venga a la cabeza corrupción mira la corrupción existe existe en todos los poderes judiciales del mundo entero pero del mundo entero pero es ya muy menor y muy reducida y cuando venga toda la oralidad y todo este tema de la transparencia en los juicios orales créeme que se va a minimizar al máximo pero se va a ser muy difícil que se caiga en una corrupción judicialmente hablando ¿amiguismo? bueno no lo entiendo todos tenemos amigos los procesos de selección de magistrados pues digo no está presente ese término de amiguismo en el tema de selección de jueces tampoco porque hay un proceso de selección un jurado que en el que analiza hay tres etapas en los juicios entran todos con números no con nombres nadie sabe qué exámenes están corrigiendo de quién y yo los invitaría al que tuviera duda en el amiguismo en la selección de jueces a que vengan a ver uno de nuestros exámenes donde participan instituciones académicas son cinco sinodales y créeme que el que pasa y aprueba es porque sabe y sabe su tema ha habido muchos exámenes que se quedan desiertos como ha salido en el periódico se quedan desiertos porque nadie da el ancho correspondiente y esa palabra de amiguismo no está presente ni en el tema de selección de magistrados ni en el tema de selección de jueces futuro ah ese sí no lo sé ese sí futuro del poder judicial yo lo veo bien camina a la modernidad y creo que muy consolidado y el personal mío yo también ya lo vi y lo puedes tú recorrer aquí en mi privado mire estoy lleno de nietos que ya me están esperando perdí muchos muchos años de vida en la adolescencia de mis hijas por el trabajo al que me entregué de veras con mucho con mucho fervor pero ahora sí no quiero no quiero perder el tema de los nietos verdad tengo voy a dedicar el resto de mi vida que ojalá sea lo suficiente con mente sólida como para disfrutarlo me voy a dedicar a no educarlos y echarlos a perder a no educarlos porque yo como le digo a mis hijas aquí en esta casa les voy a poner un letrero cada vez que entren está prohibido educar a los nietos no se puede educar en mi casa entonces se los tengo prohibido ya eso me voy a dedicar el resto de mi vida a corromperlos ya que crezcan y rompan y que abusan del abuelo pues muchas gracias señor presidente un honor estar contigo y estar con el amigo y con la persona humana que eres gracias por recibirnos en tu despacho no hombre muchas gracias a usted volvemos amigos muchas gracias pues muy buenas respuestas las que nos dio el presidente del tribunal superior de justicia al resto federal respuestas directas un buen tipo una persona muy humana como lo viste si la verdad es que un tipo muy sensible el magistrado presidente un buen abuelo un buen abuelo un buen abuelo yo quisiera felicitar al tribunal por esta por este premio de estas ciento veinte alrededor de ciento veinte sentencias que le dio la coalición regional contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe es importantísimo que le dio la coalición a Mauri Nieves a través de Facebook muy buena respuesta que dio el magistrado totalmente de acuerdo con él saludos saludos al diputado y también a Sergio a través de Facebook Iliana Jiménez muchas gracias Iliana ¿cómo estás? qué gusto saludarte un fuerte abrazo a ti y a todas las personas que trabajan con ustedes allá lo recuerdo con mucho cariño también a través de Twitter Carla Dávila muchas gracias les recuerdo el servicio que tenemos aquí en Linares número setenta y cuatro salud dental martes y jueves de quince a dieciocho horas salud visual martes de doce a diecisiete horas taekwondo niños lunes, miércoles y viernes de dieciséis a diecisiete horas taekwondo adolescentes y adultos lunes, miércoles y viernes de diecisiete a dieciocho horas zumba miércoles de diez a once horas taebo martes y jueves de diez a once horas clases de guitarra jueves de dieciséis a diecisiete horas asesoría jurídica lunes a jueves a diez a diecisiete horas y viernes de diez a diecinueve horas asesorías orientaciones gestiones y quejas ciudadanas lunes a viernes de diez a diecinueve horas coméntanos por favor los programas que tenemos en puerta bien el lunes tenemos leyendas anécdotas historias y tradiciones de la ciudad de México a las nueve de la noche el jueves próximo rostros de la trata con Leticia del Rocío Hernández a las ocho de la noche que tenemos entrevistas con magistrados que las chicas hicieron así es y que yo las acompañé me colé vamos a tener esas entrevistas que también son importantísimas con dos magistrados y a las nueve de la noche respuestas el próximo jueves y mañana no se pierda también pregúntale a tu abogado a las nueve de la noche pues amigas y amigos ya escucharon ustedes la respuesta del presidente del tribunal superior de justicia en torno a los toros a la fiesta brava viene un gran debate en la ciudad de los buenos contra los malos la luz contra las tinieblas la verdad contra el error usted de que lado se pone hasta la próxima hasta la próxima